Hola amigos de UCI Noticias y Menú Deportivo, como pueden ver nos encontramos ahorita aquí en la playa para recargar para luego ya en unas horas salir al estadio, al estadio Maracaná para el partido que será entre Perú y Bolivia, donde la selección de Gareca sí o sí tienen que llevarse los tres puntos si quieren seguir en carrera. Como sabemos, ellos se encuentran descansando en el Hotel Hilton de Barra de Tijuca, por aquí cerca, ellos están ahí descansando, preparándose para lo que va a ser esta partida a las 6.30 horas de Brasil, 4.30 horas de Perú. El once titular parece que va a ser el mismo que salió ante Venezuela. No se ha confirmado, Gareca no ha dicho nada, pero todo parece indicar que ese sería el once titular. Todos preparados, mucha, mucha hinchada peruana. Ahora vamos a ver, ya saben que todas las imágenes se las vamos a traer por el Facebook Live también de UCI Noticias. Y obviamente a las 10 de la noche con todo en menú deportivo. Así que ahí nos estamos viendo con toda la previa, con todo lo que ha sido este partido entre Perú y Bolivia.